Hablaremos hoy del efímero emperador Servio Sulpicio Galva, que fue el que vino después de Nerón. Así que, ubiquémonos pues poco después de la muerte de Nerón, en el año 68 después del Cristo, que fue el periodo de los tres emperadores, emperadores muy breves en su gestión. En un año y medio se sucedieron tres hombres en el gobierno de Roma. Vamos a contar qué pasó con el primero de estos tres emperadores, que fue, como hemos dicho, Servio Sulpicio Galva. Luego de la muerte de Nerón, y fuera de la intriga que llevó a Galva al poder, empezamos la historia con Galva ya emperador. Nada de empezar, que estaba Nerón, que Nerón era malo, porque si no, al final terminamos empezando en el año 1000 antes de Cristo. Entonces empezamos con Galva ya emperador. Solo digamos que era jurisconsulto, que ya había desempeñado altos cargos cuando Nerón ni siquiera había nacido. Era mucho mayor que Nerón, fue prector, gobernador de Aquitania, cónsul y legado en Germania, también anduvo por Britania, por el África y por la España. Reunió poder y rivalizó con Nerón hasta desbarrancarlo. Pero su triunfo no duró mucho. Galva no era un hombre muy querido. Los romanos lo creían decrépito e inoperante. Cuando llegó a emperador tenía 74 años, es decir, no se cocinaba al primer hervor, y además andaba medio fulera, daba mal de salud. Para aquel tiempo peor todavía, un tipo de 78 años era muy viejo, pero uno de 74, un poco menos. Ya le había aumentado, para hacerlo más descrépito ante los ojos de nuestros oyentes, que nunca parecen convencerse del todo de aquello que uno les dice. Bueno, muchos romanos estaban preocupados porque además no tenía hijos el tipo, y el asunto de la sucesión pesaba sobre él. Galva entonces adoptó un joven con buenas aptitudes, mitad para calmar un poco los ánimos. Señaló como posible sucesor a Marco Salvio Otón, un muchacho a quien Nerón había mandado a Lusitania, en Portugal, ¿no?, donde fue gobernador. Los cronistas, sin dar detalles, aseguran que la vida de Otón en Lusitania había sido ferozmente lujuriosa. Qué lástima que no dan detalles, porque decir que la vida de uno ha sido ferozmente lujuriosa es después que darse los detalles y se deja con las ganas. Y se deja con las ganas. Los detalles son lo único importante en una vida ferozmente lujuriosa. Pero ya nos gustó Otón, ¿eh? En Roma, Otón, que ya se creía heredero, vio cómo son las personas cuando se las designan sucesoras, se lo creen. Se sientan... Bueno, Otón trató de ganarse el favor de los militares. Siempre que visitaba a Galva, regalaba una moneda de oro a cada soldado de la guardia. Por eso lo visitaba poco. Vino a suceder que Galva se arrepintió de haber señalado a Otón como sucesor, que me parece que este... No me gusta. Le creció el pollo. Entonces, después de estudiarlo un poco, comprendió que era un derrochador, que había endeudado a las regiones donde había gobernado, etc. Entonces, Galva cambió su decisión y eligió a Pizón, un joven prometedor y conocido por su honestidad. Otón no quiso quedarse con las ganas y tramó matar a Galva y quedarse con el imperio. Bueno, la mañana del 15 de enero del 69, del 69 sin 1900, si me permiten el año, unos esclavos transportaron hasta un altar los sacrificios en el Palatino y llevaban una oveja. Cada tanto hacían sacrificios. Vio cómo eran los romanos. Sí, sí, ahí en el Palatino un circo tenía. Usted conoce, exactamente. Ahí estaba Galva con todos los macanudos, con todo su séquito. El sacerdote, un bricio, mató a la oveja. Luego examinó sus entrañas. Ya se sabe que los sacerdotes romanos solían vaticinar al pueblo en él examinando las entrañas de los animales que mataban. Y efectivamente, un bricio, después de amasijar a la oveja, dio un vaticinio. Dijo que veía señales de disturbios, dijo mientras señalaba así con el dedo, y que se cernía sobre la cabeza del emperador, un gran riesgo, provocado por la perfidia. No dijo de quién. El terror paralizó a Galva. Y también sorprendió a Otón, que ya tenía planeado el ataque, y estaba justo detrás del emperador, viendo a ver de qué modo lo acuchillaba. Entonces se retiró a Otón, con una excusa cualquiera, y se encaminó a encontrarse con sus hombres, unos conjurados. Eran 23 conjurados. No parecen muchos para... No, para conjurar. ...para hacerse con un imperio. Sí. Pero bueno. Se tenía fe el hombre. Sí, sí. Cuando marcharon así al foro, se fueron acercando a algunos más. Parece que habían parado algunos en Esquira y a che, querés venir a hacerte con el imperio romano, más Ebe. Total. Cuando llegaron al foro, ya eran unos cuantos, y como había cierta confusión, y como ya estaban todos hartos de Galva, Otón fue declarado emperador por unos cuantos disidentes. Había unos que estaban ahí, más Ebe, dice, chau, este es el emperador. Empezaron a gritar, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡El emperador! ¡Otón, el emperador! No era una cosa, después de todo, tan burocrática del imperio romano. No es que para... A veces sucedía que uno se hacía del imperio de este modo. Desde luego había pasado ya, por ejemplo, con Claudio, cuando asesinaron a Calígula. Claro, primero el asesinato como procedimiento político, ¿no? Desde luego. Pero inmediatamente, después del asesinato, había que estar en el lugar indicado. Claudio, que era tío de Calígula, estaba escondido por ahí, tratando de que no lo mataran, y por ahí uno lo vio y uno lo vio y uno dice, ¡Ey, emperador! Unos milicos. Me está gustando para que... Me está gustando. Y lo agarraron en alto, ¡Ey, emperador, emperador! En los dos cuadras ya era emperador el tío. Y ahí quedó... Daniel quedó, Claudio, hasta aquí. Yo, Claudio. Al final lo mataron a él también. Lo envenenaron. Con unas zetas. Lo envenenó a Anita Nahón. Que, bueno, es una amiga nuestra que habla con la zeta. El caso es que Otón fue declarado emperador por unos cuantos que había ahí. Antes de que terminara la ceremonia de sacrificio, que era en otro lado, que era ahí, no era en el mismo lugar, seguía la ceremonia aquella, donde estaba Galva. Y ya Galva supo de la proclamación de Otón. De nuevo le dijo, che, dice, proclamar a un emperador a Otón quiere decir que me parece que vos ya no sos. Cambiate de lugar. Entonces Galva quiso salir a enfrentarlo. Dice, momento, voy a enfrentarlo. Algunos guardias lo rodearon para defenderlo y llevaban a defender a él. Galva entonces subió a su litera, entonces se usaba mucho la litera, y era ese, sí. Ese sillón, ese moviente, que a veces se ve en las películas, agarrado por dos tipos, una adelante y otra atrás. Que lo transportaban. Sí, sí, no era una cosa tampoco muy lujosa. Y se hizo llevar al foro, le dijo, llévenme al foro. Y el gentío ya se estaba amontonando en el foro. Pero el pueblo y el ejército se habían volcado a favor de Otón. Y cuando llegó Galva al foro, todos lo insultaban. Sí, estaba tenaz, qué sé yo. La litera imperial era lanzada de aquí para allá. Un individuo por ahí se abalanzó sobre las insignas imperiales que llevaban la litera y arrancó el retrato de Galva. Los conductores vieron que la cosa se ponía difícil y rajaba. La litera se volcó. Galva cayó al piso. Y los seguidores de Otón resolvieron asesinarlo. Para, digamos como procedimiento, destinado a acelerar la proclamación y para evitar dudas. Claro, para ratificar. Que no era por nada, le decían, mientras lavaban espadas por todas. Galva, malherido, parece que tenía una coraza que le protegía el cuerpo. Y ligaba todas las puñaladas en las piernas y en los brazos. Pues, hasta que al final, harto de aquello, alargó el cuello, puso el cuello y dijo, hacerlo solo si es para bien del pueblo romano. Ah, bueno. De lo que dice la famosa historia de Galva, ¿no? El pueblo lamentablemente pensó que efectivamente había que hacerlo y le cortaron la cabeza. Perdónamente le cortaron la cabeza. La crónica continúa con datos siniestros, disculpen ustedes. Pero el soldado que decapitó a Galva no podía levantar la cabeza del suelo porque estaba sudada y Galva era pelado. Y se la arreglaba. Un detalle siniestro, ¿no? Finalmente le envolvió en un manto y quiso escaparse con un trofeo hasta que algunos lo detuvieron y lo instaron a una cosa más razonable, por ejemplo, clavarla en una pica la cabeza para marchar con ella hasta donde estaba Otón, que vio llegar triunfantes a sus hombres. Luego de recibir la cabeza de Galva, Otón mandó a que mataran a Pizón. ¿Se acuerdan? El otro chico, el probable, el nuevo heredero, que lo había reemplazado a él como sucesor. Pizón fue muerto, ¿no? Muchos trataron de obtener un beneficio de aquella matanza como suele ocurrir. Mancharon, los macanudos, mancharon sus cuerpos con sangre de Galva y fueron todos a ver al nuevo emperador y a decirle que ellos lo habían matado. Exigieron entonces recompensa por haber asesinado a Galva y fueron 120. 120 asesinos que decían haber matado a Galva algunos y a Pizón otros. Otón, aunque sabía que los matadores habían sido dos solamente, prefirió no quedar mal con ninguno y les pagó a todos. Poco después el Senado fue convocado con toda urgencia, se prestó juramento a Otón y le otorgaron el título de César Augusto. Las cabezas de Galva y Pizón fueron subastadas. La de Pizón fue adquirida por la mujer de Pizón. Está muy bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Pero la de Galva, como no la quiso nadie, se le rebalaba. Fue entregada a dos esclavos. Juvetearon un rato con la cabeza a otro gato sin miedo. Esa fue la caída de Galva, ¿eh? Acerca de lo que sucedió con el gobierno de Otón fue otra historia, pero también muy breve. Gobernó poco, apenas unos meses. Tuvo como enemigo a Vitellio y logró sacarlo del poder. No confundir con Vitellio, un célebre caballo de carrera. No, no. Un padrillo ilustre del turfo argentino. Vitellio lo sacó del poder y Vitellio también duró poquísimo. Hasta que llegó Despaciano, ¿no? Después vienen, creo que Despaciano, Tito y Domiciano, que ya son emperadores de cartel que duran muchos años. Pero esta fue la muerte de Galva. Habíamos planeado una moraleja, tal como siempre hacemos. En el sentido de este programa debe ser edificante por contrato. La radio nos obliga a que cada relato tenga una moraleja. Esto es un poco difícil, ¿no? Sí. Sin embargo... A ver. Sin embargo... Podría decirse... Podría decirse... Que cuando uno ve que de las entrelles de una oveja sale un dictamen disidente, conviene salir corriendo antes de que lo asesine. Eso es lo que no hizo Galva. Es lo que no hizo Galva. Entonces, ya saben nuestros oyentes, cuando uno ve ese emperador de Roma y un sacerdote, al leer las entrañas de una oveja, da un dictamen poco favorable, lo mejor es... Uy, rajar. A ver, se me dirá que pocos de nosotros somos emperadores de Roma y aquellos que lo son, pero a la vez concurren a que los sacerdotes maten ovejas para adivinar el futuro. Ahora ya nadie cree que el futuro pueda adivinarse matando ovejas. Ahora basta con escribir libros o examinar las estrellas. Es decir, vivimos en una época científica abiertamente. Pero bueno, no importa que esto se dé en pocas ocasiones. Cuando uno, cuando usted, señora, que suceda de ser emperador romano, señora, se va a acordar de mí, dice, tenía razón, ese muchacho... Mientras la están matando a ustedes, sus sucesores, aquellos mismos en quienes usted confió, señora, tenía razón, aquel muchacho de la radio cuando me advirtió acerca de lo efímero del poder y del carácter nefasto de los vaticinios que se dan cuando una abeja es muerta durante un acto ritual. Todo eso va a pensar usted, señora. Pero ahora no. Es como los chicos, uno los aconseja y recién 70 años después sucede algo que puede hacerles recordar aquello que uno les dijo. Pero claro, 70 años después ya no se acuerdan absolutamente de nada, ni siquiera de lo que ha ocurrido hace cinco minutos. Así que... No empiece a ver ovejas por todos los rincónes, señora. Claro, claro. Ese es el carácter inútil de cualquier consejo. Y esta es la verdadera moraleja. Que se lee así, ningún consejo sirve para nada. Bueno. Hemos ido a la discoteca a buscar tangos y guarsecitos criollos relacionados con la muerte de Galva y con los emperadores romanos y con el asesinato como procedimiento de rotación en los cargos. No encontramos ninguno. Nada. En cambio, encontramos uno sobre la mala suerte que desde luego era lo que pronosticaba la oveja muerta. Y hemos elegido entonces el vals mala suerte. Es un bello vals crioso que canta Carlos Gardel que si bien la letra se refiere a otra cosa, toda mala suerte es la letra. Así que escuchamos ahora a don Carlos Gardel en mala suerte. Adelante.